¡Suscríbete al canal! ¡Qué guapo tú! Vamos a estar reaccionando a Telepatía y no sé por qué escucho Telepatía y recuerdo ¡Alquílame, te los estamos conectando! Aunque no me estés tocando ¡Pues yo me lo voy a hacer así! Y nada, seguimos con el álbum B, esto es en directo en Twitch, no sé cuándo lo estáis viendo ya han pasado tres siglos 22 de junio Lo estáis viendo tarde, pero suscribiros bueno, suscribiros también, suscribiros a Twitch y seguirnos, vamos a ver ¡Hostia, le he dado mucho botón! Vale, empezamos Charizard Esto es de una serie, Hello Kitty Hello Kitty ¿Qué pasa? ¡Pikachu! ¡Pikachu! ¡Joder! Esto no sé lo que es Boludo Parecen caramelos No me lo esperaba Yo también soy más feliz cuando estoy contigo, bebé Así que gracias por ser mi felicidad No me puedes empujar Ya, porque estás muy gordo Y mi serie de rembala es la tuya Tío, no me lo esperaba No, no, no Han cambiado la base súper bien Me ha gustado Nos han sorprendido Nati Lopeluso Vibes Me gusta Me gusta mucho Me gusta mucho el uso de autotune Me gusta mucho que lo usen así, tío De verdad Me sale la calva No Me gusta muchísimo De verdad Estamos a tope Me gusta mucho Me gusta como que No sé si será el caso Como que dedicado a Quizás a esa persona especial O sea, tú puedes dedicar esta canción A esa persona especial Y decirle Vámonos Descapada Olvidémonos Olvidémonos Del ruido De la ciudad Y vayamos a campo A ver cositas bonitas A ver el paisaje No, no, no ¿Qué ibas a decir? A si quieres No, ¿qué ibas a decir de verdad? ¿A Singapur? ¿Ahora de verdad? No, de verdad Quería ir a Singapur Vale, a Singar ¿Te acuerdas del MMS, tío? A Singar A Singar Loco, tú vienes No, yo vengo Ahora sí ¿Cómo era? Yo voy Loco, tú vienes No, yo voy ¿Para dónde? ¡A Singar! Vamos a seguir ¡Qué bonito, tío! Ojalá encontrar esa persona con la que eres feliz Esa persona con la que digas que, en plan, tus días, tu vida mola Sí, que digas, oye, tío, molas, colega, vayas zapas llevas Ojalá la encuentres, chaval Sí, la he encontrado Ayer en su ¡Muy guay, bueh! ¡Ey! Me está gustando mucho la canción Es como que muy rápida Te hace feliz esta canción Sí, sí Te hace feliz Estoy contento ¿Por qué no estoy feliz? Dame una hora Quita, quita, quita He dicho feliz No que me haya muerto o algo Ojalá te hayas muerto, tío Ojalá, tío Me quedo con el 50% del canal No ¿Sí? ¿Te habrías muerto? Ah, bueno, sí 50-50 Pero si tú Me quedo con el 75 Seguimos ¡Ey! Supongo que la canción Puede que esté Esté dedicado A A ARMY Aunque estás lejos Aunque no estás conmigo Escapémonos Por un momento Y tal Supongo que sí Puede ser Y qué bonito, ¿no? Ojalá a mí me dedicaran algo Lo único que me dedican es Vete a tomar por culo, niñato Pero también lo agradezco Ni menos piensan en mí Es un... Han sacado tiempo de su vida Para decirme esto Es muy bonito ¿Sabes cuál es la única cosa? No ¿Qué ni eso te dicen? Ayy Ya paro Cuanta vaina Se acabo Dejaba la base suelta por allí Me ha encantado tío Me está gustando mucho este álbum El álbum es muy bonito Tener en cuenta que Dynamite y Life Goes On También es del álbum Y el tric Tampoco era mala canción Y la que hemos escuchado Es un pedazo de álbum Buen álbum Yo no lo contaría con un álbum Es un mixtape Son 7 canciones No es un álbum para mi En mi opinión te voy a tener mínimo 10 Cuando empezamos el canal La primera canción que reaccionamos de BTS fue Life Goes On Literalmente justo cuando estaba yendo A donde grabamos Busqué en YouTube BTS Salía Dynamite Y luego salía Life Goes On Que era la canción que más views tenía En ese momento Y pa'lante Sí, reaccionamos Sí, sí, sí Fue así ¿Por aquel entonces buscabas tú las canciones para reaccionar? No, pero... Salió así, ¿no? Sí Nació así Sí, sí Qué guay estuvo la verdad Sí, sí Qué buena decisión tomamos de reaccionar Y todo lo que ha pasado después es Bien chido Y hemos aprendido cosas Hemos podido hablar de muchos temas Gracias a eso Sí, tío, me gusta mucho eso Que al final podemos tratar muchos temas Que yo hubiéramos tratado de normal Pero ahora tenemos... Sí, sí La excusa y de hecho el empujo en cierto Era ese el empujo en lo que quería decir No tanto la excusa sino el motivo Ajá Y es todo gracias en parte a vosotros también Porque nos dais un apoyo increíble Y así que... Claro, sin el apoyo no hay pollo Y sin el pollo no hay COVID Y sin COVID no hay felicidad Y sin felicidad no hay Radio La Tiraera Y sin Radio La Tiraera no hay Tiraera Así que muchas gracias por todo Por todo el apoyo Y sé que nos seguiréis dando muchísimo apoyo Así que... Suscríbete al canal Si te ha gustado la reacción Si no, también danos otra oportunidad Por favor, danos otra chance Queremos convencerte para que te quedes Suscríbete al canal secundario Que está muy chévere Subimos gameplay Subimos muchas vainas allí también Síguenos en Instagram Síguenos en Twitch Que hacemos directos súper graciosos Súper locos Y muchas veces hay bombardeos de contenido Como hoy Así que por favor Síguenos por allí Y sígueme por la calle Que me gustaría que vengas a mi casa Para singar... Para escuchar la canción del Alpha Que se llama Singapur Singar Chao, chao, chao Beber agua Mientras un mano al baile La rompe Le doy un beso Para que ella se mone